Bueno amigos, y hoy el canal Pablo Martí Crens y la página Locos por los Trenes están de viaje, están sobre vías, como digo siempre, en una nueva aventura sobre vías, y estamos visitando la estación Maipú, donde están las triplas CAF 593, los camellos, que actualmente están prestando servicio entre General Guido y Divisadero Pinamar. Hoy hicimos el viaje, lo hicimos con una G22. Bueno, estamos en Maipú, y vamos a ver los trencitos, los CAF 593, la estación Maipú, y vamos a ver los trencitos, los Trenes, y vamos a ver los trencitos, los Trenes, los Trenes, y vamos a ver los trencitos, los Trenes, los Trenes, Gracias por ver el video 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 Tenemos la mesa giratoria Acá hace unos días Habíamos grabado la reparación Vamos a llegar hasta el nomenclador Todo esto lo grabamos en nuestro viaje a Mar del Plata Creo que de ida y de vuelta quedó registrado esto El de vuelta todavía no lo subimos Y es probable que ustedes vean este viaje Este viaje Que ustedes vean este video Antes que se regreso Vamos a ver el video Caminando entre los pastos Estamos entre los rieles Todo muy abandonado esto El corte de pasto de lejos se ve prolijo Pero es el corte que hace la máquina Que sabemos que es bastante Bastante extraño, ¿no? Bastante extraño, ¿no? Bien 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 y creo que está por entrar la A703 miren ahí alguien se armó una casita alguien vive acá además de las palomas creo que está viniendo la formación con la que viajamos hoy a Divisadero porque ahí están los guardabarreras de otra manera no tendrían por qué estar a Divisadero Sincronización Andrea Oroz 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 y nos vamos ahora si nos vamos amigos hasta un próximo encuentro y